de la ciudad de La Ceja. Un fuerte accidente de tránsito dejó dos personas muertas en la vía que de La Ceja conduce al municipio de Río Negro en el oriente antioqueño. Los dos motociclistas que perdieron la vida ya fueron identificados. Joana Velázquez, ¿qué detalles se conocen? Adelante, buenas tardes. Compañeros y televidentes, muy buenas tardes. Nos encontramos desde el municipio de La Ceja, donde el día de ayer exactamente en el sector Remembranzas, a eso de las siete de la noche, se presenta un accidente vial entre dos motociclistas. Pero para hablar de este tema, nos encontramos con Alejandro Echeverry, quien es coordinador del Conger de este municipio. Alejandro, muy buenas tardes, y contémosle a los televidentes qué fue lo que pasó. Buenas tardes. Ayer, aproximadamente a las siete de la noche, pues se recibe un llamado a la comunidad de un incidente en la vía La Ceja, Río Negro, en el sector de Remembranzas. Hasta allí se desplazaban miembros del cuerpo de bomberos voluntarios, policía de tránsito y transporte, agentes de la Secretaría de Movilidad. Lamentablemente, pues es un accidente de tránsito en el cual colisionan dos motocicletas de frente a alta velocidad y, pues producto de este choque, fallecen los dos conductores de estos vehículos. En lo que va corrido de este año, se han presentado once incidentes viales. Por eso, compañeros, les invitamos para que ustedes continúen con más información en estudio.